Tío, es lamentable, me estoy sintiendo hasta mal Tío, déjate de reíros, déjate de reíros, en serio, déjate de reíros, ¿vale? Tío, parecía que le estés haciendo la silueta, bro Que sí, Xavi, que sí, que sí, que ya me he enterado Estoy jugando mal, tío, cállate ya, cállate ya Tío, es que parece que estás jugando en plan a reírte de mí, pedazo de mierda No, estoy jugando a reírte de ti, pero ¿qué hago?